¡Buenas! ¡Vaya noche más buena se nos ha quedado! Ideal para disfrutar de un encuentro del deporte más bonito del mundo, que se llama fútbol. Somos los mismos pesados de siempre, González y Lama, a puntito de dar comienzo el nuevo partido de la Liga Santander. ¡Buenas! Ya está en el campo Sasuna, que se enfrentará al Real Madrid. ¡Hola Manolo! ¡Hola a todos! Hoy toca partido de la competición de la regularidad. Seguro que ambos equipos lo tienen todo preparado para enfrentarse al rival e intentar hacerse con los tres puntitos. ¡Con el tres, Juan Cruz! ¡Con el veintiuno, Íñigo Pérez! ¡Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local! ¡Paco, qué importante es en el fútbol actual manejar el centro del campo! El míster ha optado por un 4-5-1 con dos pivotes, un delantero y un media punta para hacerse con el control de la zona ancha. ¡Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue! Y empezamos por todo lo alto, Tibito, Thibaut Courtois bajo palos. Fernan Méndez jugará en la defensa junto a Dani Carvajal. Luka Modric junto a Casemiro en la medular. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. Es difícil encontrar un club español que genere tanta devoción entre su público como los Osuna. Desde luego las claves de su estadio son un hervinero y siempre hay una legión de camisetas rojillas. Y el hecho de tener el nombre en euskera le da cierto carácter. ¡Allá vamos señoras y señores! ¡Dejen lo que estén haciendo porque comienza el encuentro! ¡Iñigo Pérez! Bueno, parece claro que con esa tarjeta quiere dejar claro quién manda aquí. Amarilla Paco, el goleador del equipo, el terror de la portería. Va a tener que tener cuidadito. Toca templar esos ánimos y no meterse en líos porque el equipo no puede prescindir de él. Se acaba el peligro con ese despeje. ¡Benzema! ¡Cuidadito peligro! Se ha metido en botinilla antirreglamentaria. ¡Cuidadito, cuidadito que yo lo veo muy dudoso! A ver, déjame que lo vuelva a mirar. Pues no sé qué decirte, ¿eh? Si estaba por delante ha sido cuestión de centímetros. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. ¡Los merengues se quedan sin la pelota! ¡Este tío no tiene que ir a una óptica! ¡Vaya vista! ¡Benzema! ¡Carvajal! ¡Cuidado que el Madrid puede crear peligro! ¡Centro despejado y pasa el peligro! ¡Saca, ropa! ¡Prefiere construir la jugada y saca en corto! ¡Despeja del centro para curarse en salud! Vuelven a salir por la línea de fondo A Brad Corner El saque de esquina Valaria Y el cabezado se va alto Hombre, no es fácil dirigir los remates de cabeza Pero creo que eso tenía que ser gol Benzema Pase que llega Kroos Casemiro Qué gran visión de juego Vaya parada del portero Es un gato que evita el chicharro Increíble Marolo No se ven paradas como esa todos los días El bananero Kroos Saca a ver de la esquina El centro sale de la zona de peligro Aridán Para mí eso era falta Pues lo que hay es ley de la ventaja, Manolo Pase que se adentra con mucho peligro Le llueó bien y pudo interceptar Mendy Asensio Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Le llame la mente del compañero Vamos a ver qué pasa Gol, 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 gol Toma ya, golazo Y eso es solo el principio en este partido Ahí está la repetición Ahí está la repetición Buen balón atrás para el compañero Y ha conseguido enganchar el balón Con un tiro de muchísima calidad Parece que lo tenían todos muy bien entrenado ¡Oh, qué bien lo han hecho! Pues tras las celebraciones volvemos al fútbol Gana el Madrid Con el 17 Lucas Vázquez Íñigo Pérez Carvajal se pone por delante Y recupera el balón Casemiro Kroos con la posesión El acérmico Kroos Lucas Vázquez Carvajal Atención que el pase es robado La aleja de ahí sacará de banda Ramos Asensio ¡Qué bien ha interceptado ese ataque! ¡Qué bien protege el esférico! Descongestiona el juego ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Balón perdido Ahora lo tiene el equipo rival Paco no te despistes Ahora que puede llegar el contraataque Y siguen contraatacando Esto es lo que se llama cortar el peligro Verráis ¿Cuánto queda Ruiz? Parece que vamos a tener solo un minuto ¡Qué pena! ¡Antonio, gracias! Juego parado El colegiado señala la falta Balón bombeado hacia la portería Despeja ese centro Que podría generar peligro Los primeros 45 minutos No dan más de sí Paco cuéntame cómo has visto A Luquita Vázquez Los suyos ganan Gracias a su gol Así que eso le convierte En uno de los hombres destacados Del partido Veremos si sigue igual En la segunda mitad Todo preparado Para que los merengues Nos pongan el postre En este segundo tiempo El Madrid pone el balón en juego Carvajal Madrid la controla Madre Casemiro El Madrid toca y toca Y no se cansa ¡Qué manera de jugar! Con espacio para el centro Casemiro El Madrid pierde el cuero Haciendo lo posible Para robarle el esférico Luquitas interna Puede ser gol No metió bien el pie Y el balón salió mordido Mendy Bueno Pues parece que no quieren atacar Benzema Se la quita limpiamente David García Cambio de roles Cambio de roles Ahora toca defender ¡Modric! Así se corta una jugada La presión dio resultados Me gusta ese balón en profundidad La defensa ha estado mejor Y se lleva el balón Se la saque de banda Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio El balón vuelve a sus pies Y puede centrar con espacio La está peleando El balón sale de banda Tras esa entrada Y la pierde Intercepta el disparo Intercepta el disparo Hay movimiento Ruiz en la zona técnica Hay algunos jugadores locales calentando Puede que haya un cambio en el equipo Entendido, gracias Se va a realizar un cambio Maneja los Ruiz Bueno, de momento El planteamiento inicial Está funcionando No es cuestión de alterar Todo el dibujo del equipo No te alejes mucho Por si hay novedades, Antonio Sale de la cancha Con el 8 Cross Entrará en el terreno de juego Con el 15 Valverde Valverde Casemiro Valverde Qué gran oportunidad La detiene Qué pedazo de parada Para quitarse el sombrero Y aplaudir mil veces Chapo, chapo y chapo Van a tener que atirar un poco más Para volverse a meter en el partido Y siguen contando totalmente con su público Habría que probarlo, vale Pero el disparo Paco se dio muy desviado Por lo menos ha terminado la jugada de ataque Con un tiro a puerta Con muy poca puntería, eso sí Ya está el cambio preparado Sí, Benzema va a ser sustituido Imagino que la amarilla ha debido influir En la decisión del entrenador Para sacarlo, Manolo Porque ya sabemos que Karim No es un jugador que vea muchas tarjetas Pero habrá pensado que mejor Plantarse y no arriesgar Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración Hazard Él se lo guisa y él se lo come Cómo me gusta un buen despeje Aquí está el cambio Yo lo veía venir Oportunidad excelente para sacar un centro Casemiro A ver ese balón a la espalda en la zaga Lucas Modric Se fue por línea de fondo Saque de portería El resultado aún está en el alero Los dos equipos quieren ganar Y pueden conseguirlo Y pueden conseguirlo Lucas Vázquez Que viene interceptado ese ataque Lo quita el Vázquez La presión funciona ahí arriba Vinicius Gol, gol, gol Eso es llegar y besar el santo Acaba de salir al campo Y ha metido un gol Si tuviera siempre tanta efectividad Sería el máximo goleador de la historia Ay, por favor Pero cómo se ha dejado ganar la bola en esa posición La bronca que le espera a este No va a ser pequeña Aquí vemos lo bien Que le han buscado las cosquillas a los defensas Torcero en el marcador Y en carril en el partido Estamos ya en el último minuto Antonio Tiempo de descuento Dos minutillos más Podría habernos regalado algo más Que estaba precioso esto Gracias, Antoñito Buen pase buscando la espalda defensiva La pone al hueco Atención que lo tiene hecho Golazo, 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 golazo Han resuelto las mil maravillas desde el ataque Han aprovechado su ventaja numérica Y han dejado al portero descolocado Bien jugado, sin duda Final del partido triunfo del Madrid Que suma tres puntos Pueden estar felices con su juego hoy Han tenido controlado al conjunto rival Durante prácticamente todo el partido Buena estación la de este hombre hoy Pero no sé qué te ha parecido a ti, Paco El hombre del partido, Manolo Su gol ha sido crucial para que los suyos Sacaran la victoria adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!